Nos indica que tenemos el partido DirecTV entre Isurus y Braavos y nos vamos mi querido Laysan, Ronda Pistol, arranca la gran final, el primer partido, el Drone, el GoTV que ya está ready, arranca con el pie derecho este gran enfrentamiento, Isurus frente a Braavos. Damas y caballeros, Braavos del lado ST, Isurus del lado terrorista, lo marcaba Ema, lo pedía la gente, tenemos Pistol, tenemos acción, Isurus Gaming tranquilo, presión de dos por parte de medio, ojo Isurus que plantea la rápida para Zappo, ojo Kaikazoma, Faswell que tira, Faswell la primera, cae, cae, excelente comienzo para el tiburón, 5 para 4, corta la presión, ojo Buden que está viendo para la liga, lo puede sorprender, ya la vuela la flash, jota, el 4 para 4, toma para Zappo por información de cemento, ojo en el side, BK1 que se mata, pisa Polo, lo atropesa Tartel, ventaja, lo marca rápidamente para el tiburón, que pone la balanza a favor, ojo Nox, ese 4 en la espalda, quería pasar, Leo presiona a Budi, que asoma la cabeza por la parte del side, todos corriendo por la parte de con salida, Faswell que se planta, Budi que aprovecha, le arrebata la vida, jota está tocado a partir de ahora Ema, Nox se tiene que plantar, y un rete de infarto, ojo años, ya gana Jota, presiona Budi por la parte de Bananas, se quiere plantar, muy tocado, BK1 que se mueve, bien, Nox se mata a Jota, solamente Leo, Leo Monster queda en solitario, BK1 y Nox, que se plantaron de igual, igual, que encontraron las bajas individuales, y ahora Leo Monster en la duda, en la incógnita, ¿qué hacemos? ¿qué pasa? Isurus tiene la ronda metida en el bolsillo, solamente tiene que plantar la C4, y Ema se confirma, es el 1-0 para el tiburón. El tiburón que arranca con el pie derecho, un Braavos que por el momento sufre, hay un cambio de ritmo por la parte de Monster, logran encontrar bajas, un Braavos que se reivindica, vuelve para atrás, se trata de reposicionar, pero un Isurus que planta la C4, empieza a tomar espacios, y obviamente también toma la posta y se lleva el punto número 1, en este caso arranca con el pie derecho, recordemos, en este caso, el primer mapa seleccionado por Isurus, el lado lo elige Braavos, y qué lindo arranque por el momento del tiburón. Excelente lo del tiburón, muy constantemente buscando los contratos de individualidades, ganarlos bien en parte de Fadwell, buscando esa agresía por la parte de Zapo, después un equipo de Isurus que respondió ante la agresía de Braavos y dijo, está bien, tomo para con salida, y sé que están todos a mi espalda, hicieron bien Braavos por tomar liga, pero Isurus ya se lo esperaba y terminó contando la ventaja. Así es, por el momento arranca la escuadra de Braavos Gaming, dominando la parte de medio, presencia de Jota y de Wood, en este caso tratando de encontrarse una baja por la parte de liga, y Isurus que mete la presión, ¿no? Dos por liga, uno por la parte de cemento, que va a ir la habilitación en la brevedad, ¿no? Porque por cemento tenemos a Tartel, tenemos a Kai, tenemos mucha presencia, y Leo Monster con el totem, mi querido Lai San, y lo encontraba directamente de Copero Tartel, se hacía fuerte, y lograba descontar por el momento Braavos, que con el forzado se hacía fuerte, pero Wood en el momento, en el instante, lo descontaba e igualaba la situación en este minuto 10 que queda, era facto, es que quería conectar desde la parte de Baños, huía Wood, pero Nox se me parece que lo va a encontrar, lo engancha, lo cierra, la sentencia y amplifica la ventaja para Isurus, y ojo porque Jota va a tirar uno de los humos, para crear un poquito más de tiempo, espacio, y poder encontrar una ronda forzada, que sería lo ideal, recibía una bala en la cara, Pacual, pero Nox se hacía fuerza de llevar a doble, Pacual también, y ahora se va a plantar la C4, Leo Monster, muy tocado, mi querido Lai San, va a ser el punto para Isurus, número 2, y arranca ahora Isurus con el pie derecho, sigue amplificando, me parece que se viene un fuleco para Braavos. Muy bien Isurus, paciente, consciente, creo que otro lado había un forzado, y cuando se rompe ese tótem, Dekostem termina cayendo, pero da toda la información para que Isurus pueda desarrollar el juego, un Braavos que no tiene algo tan fuerte y sólido en los primeros momentos, solamente buscando en la mira, en el choque, en la baja individual, de momento el tiburón presente sólido, es un eco total de Braavos, de momento para larga y para medio, parece ser el movimiento del equipo brasilero, pero ojo Noxe con lo que haga, y ojo Liga, Gudem, muy inteligente la Molotov, y el control total a partir de ahora para Gudem, el trabajo paso a paso con la D2J que sufre, no sé si es que Gudem hasta lo llega a escuchar, pero paciencia pura de Leo Monster en el humo, ojo larga, que se van acercando, la flasquera buena, que era afectado, Facu se cierra con la marca, la espera, Noxe que empieza a sufrir un par de balas, se manda Facu, lo atropella, cae Leo, tenía un segundo, cae, que lo agarraba de Coté, ahora Gudem que se planta, Gudem que mira, Gudem que mata, es también el que cae Tartel, la pokebola de Deco, es el 4 para 2, sufre el equipo Braavos, pero Kai sigue descontando Buyema. Fuerte, fuerte, fuerte ahora, es una ronda complicada para Braavos, bueno Kai que termina cayendo, BK1 que lo descuenta, bueno queda solamente Jota, una ronda tranqui para Isurus. Una ronda tranqui que pierde algunos Buye, se castiga bien, sacó dos personas a Noxe, lo tiene en la cuerda floja, Jota para el cemento, la C4 solamente llevarla, y moverla para esa idea, plantar, y ya sería el 3 a 0. Ema, una ronda que se viene, cargadita de Full Boy, un Braavos que necesita empezar a ponerle un freno a esta situación, Jota que está totalmente lejos, ahora sí, va cambiando un poquito el ritmo, se va acercando a este 7, y esto te quiero marcar Ema, la tranquilidad, la paciencia de Isurus, sabiendo que tiene un montón de ventaja encima del rival, juega, limpia, observa, saca todos los peligros posibles adentro del site, y termina asegurando. Jota que hasta puede guardar tranquilamente. Sí, sí, puede guardar, pero lo que mencionabas de Isurus, esta tranquilidad, ya lo venías relatando en el comienzo, varios Buys, o por lo menos dos en este caso, un par de Buys que sacaba y descontaba Braavos, y Isurus que no quería perder uno más, a nivel económico tiene que resguardarse, pero bueno, cierra la ronda 3 a 0, y ahora se viene lo importante, el Full Boy contra el Full Boy, y hay una WP en las manos de Braavos. Correcto, bueno, ojo con lo de Budi, contra el Ibiatán, por lo menos en el primer partido de la inauguración de la Liga Pro Direct TV, ha sido un jugador constante y muy rápido, cuando sus compañeros le dan la información, él da presente en donde está la agresiva a la acción, a la vez también siempre hay un super pegado Budi, tendrá que tener mucho cuidado, y Isurus, Fastball tiene a P igual para responderle. Así es, por el momento, comienzo, tranquilo, BK1 que smokea, BK1 que va a tirar la Molo, y por el momento marcando la presencia, por la parte previa, de Monster, un Braavos que se prepara, un BK1 que tira la Detto, haciendo lo suyo, trabajando, tratando de encontrar, y la baja, la quería Jota, por la parte de fondo, se abría, y a Deco se abría la WPF, el encuentro el primero, por el momento Bud, que quiere, quiere llevárselo, y está baiteado, está Leo Baitola, o Leo Monster, en este caso, van Oxe, tirando uno de los humos, para la parte de baños, Molotov para H, Isurus que rota, tiene la ventaja numérica, sabe que Braavos se va a partir al medio, y por el momento, mi querido Laisan, un Isurus que analiza la jugada. No floja Braavos, mantiene dos piezas en B, y ojo que va a pasar la presión por Zapo. Así es, va la presión por Zapo, Leo Monster, que está posicionado por Madero, lo van a agarrar de espaldas, eh, BK1 que se tiene que abrir directamente, Leo Monster que lee la jugada, pero BK1 encuentra la primera baja, que viene con la segunda, contra la segunda, excelente, no es BK1, quiere con la tercera, vamos a ver si puede completar, Tartel que se abre, la tortuga que no, se hace vencer, y encuentra la segunda baja, Tartel y pone las cosas un poquito, más favorables para Braavos, y Fakuel que se abre, Fakuel que quiere con el humo, y se filtra Tartel, Fakuel viene a salvar a su compañero, con un poquito de ayuda de no sé, señoras y señores, Braavos que queda, en situación complicada de 1-3, y me parece que el 3-1, el marcador se va a cumplir, porque Wood con su WP, no tuvo impacto en el punto número 4, quedan solamente 40 segundos, y el partido por el momento, es todo de Isurus. Me encanta esto del tiburón, me queda un movimiento tan prolijo, y tan perfecto, ¿qué pasó? Había problemas en la parte de puente, se lleva la mira noxia, que estaba en cemento, mantuvo constantemente cerrado el ángulo, para que el jugador de Braavos, quede expuesto al que venía rodeando, por la parte del side, lo termina matando, lo van a plantar, Woody queda solo, busca desifrag, no se le van a mostrar para nada, no es algo que le conviene, sino pensar más en su colchón económico, pero de momento, se llama Braavos, no se encuentra, está sorprendido, está golpeado, Isurus entendió todo, y aprovecharon muy bien, esto que te marcaba, está bien, Woody es muy bueno, pero Fakuel es un jugador capaz, de apagarle, capaz de hasta complicar el partido, y otro factor importante, Isurus denegó a Woody, donde estaba Woody, ellos evitaron toda la agresión de todos los juegos, para no caer en la trampa de Braavos, si, si, no se metió, no se filtró directamente, no se quiso sumergir, frente a un Wood, que descuenta, es agresivo, da mucho miedo, en este caso, corregimos, 4-0 para Isurus, el tiburón que arrancó al pie derecho, hay una pausa, en este caso solicitada, para la escuadra de Braavos, que quiere pensar, a ver cómo encontrarse, una situación económica, que no es la mejor, un Wood que tiene una WP, vamos a ver si lo acompañan sus compañeros, o directamente salen por un eco seco, a que sorprenda a Wood con la WP, creo que se, me fue la Isan, a ver, ¿la Isan? ¿Estás por ahí? ¿Se escucha? Hola. Ahí está, si te escucho, perfecto. Bueno, para marcar, justamente eso, ¿no? Woody está con todas las fichas encima, van a hacer media compra de cash, que van a acompañar la mira de Woody, mucho cuidado, Isurus tiene que entender esto, a la vez Braavos, que ha tomado una decisión más de pensar en la economía, que intentar romperla del rival, un juego donde Braavos dice, bueno, vamos por lo nuestro, no pensemos mucho, en este Isurus, que se encuentra bien, BK1 queda presente, reparte uno, mata al otro, cae, cae, BK1 en modo toro, algo que fue notario, largo de toda la liga, ojo, Woody, que asoma, Woody, ponía la bala al pecho, 4 para 4, J tocado, Fasual intentada por la parte de previa del sapo, pero no encuentra, ojo Woody, se va para medio, bueno, partido, 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 ¿no? Está a la mitad, en este caso, una baja para cada uno, un J que está muy tocado, arranca con el pie derecho, Isurus, Braavos que responde, en este caso BK1, que se hacía amo y señor en el comienzo, en época temprana, último 65 segundos en el reloj, mi querido Laysan, Isurus que busca la individualidad de manos de Beko por liga, y esperan obviamente, una resolución, ¡ay, ay, ay, muy filtrado, no sabe Woody, no sabe Woody de Deco, es todo cuestión de timing, Deco asoma, hola, ¿cómo estás? ¡Uy, cae la WP de Braavos! Bien Deco jugando a timing, mira, no, se está disparado, el topeo, cae Leo, le fue una trampa, Braavos está encerrado, en la boca del tiburón, me gusta Tartel, la buena mira de la tortuga, que da pelea, es el 3 para 2, todos tocados, exceptuando Fasual, ojo con esto, 30 segundos para jugar, aguanta Tartel, clava BK1, asomado, salida su compañero, Jota se canta en la parte de con salida, BK1 que lo busca, poco tiempo, ojo con la tensión, ojo con la presión, Deco y mira, el 3 para 1, Tartel que responde bien, a quemar ropa, cae Deco, pero Tartel lo rodeaba, Fasual que se termina quemando por su propia Molo, va al fin y al cabo, cae Tartel, Isurus que pone en 5 a 0, se impone, de vuelta, Braavos que comete errores, que afloja lugares, Isurus no está perdonando nada, además, y algo para agregar de parte de Braavos, me está dando mucho miedo la mira de Tartel, lo que está pegando, a pesar de que el partido no está a su favor. Sí, sí, por el momento los chicos de Braavos que van a contemplar su segundo bui, a ver si se pueden reivindicar, si en este segundo bui pueden volver a encontrarse, a encontrar el patrón de juego que está proponiendo Isurus, por el momento se nota imbatible, así que a ver si Braavos Gaming en este caso se hace fuerte, y sí, haciendo la anotación de Tartel, que está jugando realmente muy bien, y bien era el spray que metía Tartel, bien que lo mencionábamos, le pegaba en la cara a Wooden en este caso por la parte de liga, Wooden va a sacarlo, obligarlo a Jota, pero claro, había un humo que impedía esto, ¿no? Se disipe el fuego, por el momento Isurus posicionarse por la parte de agua, va la habilitación, que hay que lograr localizar el piecito, de uno de los players de Isurus, y va el totem, y Wooden claro, clavando las espaldas, y shutea, excelente, le hace mucho daño a Tartel, y fue un poco, y de vuelta, ¿no? En el comienzo me dañaste, y en el segundo, también, hicimos, la misma jugada, cae la flash, Kai creo que sabe, Jota que encuentra primero, Jota que encuentra el segundo, no puede con el segundo, BK1 y Wooden que trae al señor, el señor Isurus que quiere la ventaja, y la encuentra con manos de BK1, que no baja más, excelente, lo de BK1, Wood que encuentra, va a encontrar una baja más, por el momento Isurus, que tiene, todo para ganarlo, tiene los 40 segundos del AC4, tiene 3 players vivos, y Wood que queda completamente solo, con AWP, señores y señores, se quiere filtrar, quiere encontrarlo, quiere llevarse la baja, Braavos, quiere encontrar el partido, quiere encontrar su primer punto, pero Wooden se va a oler a la brevedad, seguramente, a ver si hace filtrar para el lado, de sin salida Wood, 6 segundos, que transcurrieron desde el movimiento, el último movimiento de Wood, a ver si lo logran detectar, y por el momento Wood, que va eh, Wood que va, pero Faguar, si no, encuentra, Faguar, en cuenta la baja, 6 a 0, Isurus Gaming, por el momento, liderando el partido, y rompiendo, con el doble full boy de Braavos, dos cosas notorias, primero que nada, un Isurus que está evitando las zonas de Woody, no están jugando por medio, y no eran largos, y no eran baños, hasta ignoran liga, después, espectacular, un tótem, a destiempo, a delay, algo que Braavos le sorprende, pero que pasa, todo el enfoque está en ese tótem, mirá tanto BK1, calladito y bien pícaro, se mandaba por la parte de Zapo, y se permitía el rodeo prolijo, para limpiar todo, una triple, que es oro, y permite esto, Braavos, volteado el económico, y la oportunidad de seguir despegándose poco a poco, ojo liga, Woody, y Jota presente, por ahora, nadie asoma a Tartel, que sufre una de las detas, Noxe, se prepara el pan, se tira para atrás Woody, esto puede ser un pequeño bye, para quedar su compañero, Jota, cerrado el offangle, ojo Wooden, ojo compañía, se manda a Wooden, rápido, la ropa no podía, salía Repick, lo dejaba muy tocado, y Noxe, que lograba el 1x1, Deco, que lo está esperando a Tartel, el timing del juego, una mala pasada, volvía a Repick, Tartel, no se lo esperaba para nada, situación de 4 para 3, y esto también es otra cosa para marcar, Isurus tiene mucha ventaja, sabe que es una media compra, pero al fin y al cabo, el respeto y el juego prolijo, les mantiene esta calma y paz, para desarrollar la ronda, lo que queda, Emma. Si, si, fuerte, lo que va a jugar acá, es la paciencia, y para un lado, para Isurus, para Braavos también, porque puede complicarte, ¿no? Un paso en falso, el jugar una play de manera precipitada, puede sentenciarte, así que vamos a ver cómo resuelve Isurus, que tiene ventaja numérica, y a ver si encuentra en el sideb. Ojo al contacto cercano, que tienen tanto Kai como Budi, muy pegados en el puente, Noxe que cierra la puerta, canta la jugada, Kai que asomba, BK1 que cortaba la oportunidad de Kai, puede hacer una eliminación, había daño, eso sí, se manda BK1, volaba un sombrero, sale la tercera, BK1 y la triple, BK1 está prendidísimo, 7 a 0 para Isurus, Braavos, que no está encontrando la manera, y la ronda 8, Ema tiene que ser ahora, donde Braavos ponga el freno, o esto se le puede empezar a complicar. Tercera oportunidad para combatir mano a mano, por así decirlo, en igualdad de condiciones, a nivel económico se arma un poquitito Isurus, el tiburón que va a tratar de desconcertar, encontrar ese punto número 8, recordemos que el bonus lo tiene hace tiempo Braavos, así que en el caso de perder este, ya podría hacer una media compra, jugar de manera lesiva, no hemos visto cambio de ritmo de Braavos, del lado de ese T por el momento, así que a la espera, será el famoso Zed Chaum, o será el famoso 8 a 0 para Isurus, vamos a ver, vamos Jota, ¡Andol! ¡Dicho Noxe! Descuenta Jota que quería, de igual manera hacía muchísimo daño, lo dejaba en 16 puntos de vida, y por fondo va a querer encontrar Wood, que con AWP no ha tenido muchísimo impacto, hasta el momento, recordemos, ronda número 8, 1 minuto 20, y el mapa seleccionado por Isurus, que arranca en la OT. Excelente, como pienso Isurus, es muy rápido Noxe, de esos golpes que duelen, Jota que pensaba que iba a soportar, prender fue todo lo contrario, se le dio vuelta la tortilla, ahora sí, la agnisión parada, muchas miras, y ojo Tartel cachicó todo el mapa, y esto Braavos, por eso puso 3 estar adelantados en baños. Así es, y va directamente el cambio de ritmo, ojo porque se filtró, por la parte de baños, se encuentra igual primero, quiere con el segundo, Leo Monster que trae, excelente, Leo Monster con la doble, quiere encontrar, pero Faxball les cuenta, y ahora se ponen con igualdad de condiciones, 2 contra 2, Leo Monster que va, y por las espaldas, bien lo venía mencionando, viene la tortuga, se les escapó la tortuga, vamos a ver si puede llegar, hacerse fuerte Tartel en este momento, pero Faxball, y saben de Leo Monster que está dentro del side, van a tener que cambiar el rumbo, directamente cae a la brejera, excelente, Leo Monster que se posiciona, de manera perfecta, pero va a querer encontrarse, esto es febiaba lastimosamente, Faxball que va, Faxball que quiere, Faxball que lo vio cruzar, pero Isurus que insiste, Isurus que quiere, Isurus que quiere ir a buscarlo, y va Beca 1, excelente, Tartel que no pudo, Beca 1 que sentencia, Faxball que brilla, 8 a 0 para Isurus, Beca 1 en Faxball, marcando un ritmo de juego espectacular, un bravo que vuelva a decir, propone, no le deja Isurus, cambia de plan, no le deja Isurus, parece que Isurus está sufriendo, y saca el talento, la individualidad, el destello mágico de cada jugador, Faxball en su caso, todo dependía de Tartel, todo dependía de su mira, Faxball que día media vuelta, pone sombrero, y es el 8 a 0, media compra, las de acá, que al fin y al cabo, hay que tener respeto, sabemos lo que son que ponen los chicos de Bravos, y las UMP, de parte de Leo y Tartel, Budi, buscando un talento cercano, por la parte de Liga, presiona el humo, lo aprovecha a su favor, y ojo con esto, sacaba Info Deco, observaba bien, Nocte saliendo lento, corta a este Budi, que había pecado de más, porque se cantaba, y el Capi, no le daba perdón, Leo, ahora sí, tomando a destiempo, la parte de Liga, va a encontrarse con muchos problemas, todo Bravo, se va subiendo a la escalera, y va a intentar, le poner un freno acá, mientras tanto, ojo BK1, jugando de infiltrado, en la previa de Zapo, y está cantando la información, creo que lo está viendo Akai, creo que lo está viendo Akai, vamos a ver, por el momento, cerca, están todos ahí, al acecho, esperando, ojo Tartel, Tartel acaba de tomar, en un lugar muy importante, tiene toda la información, de que están rotando, solamente de uno, mientras tanto ya, me cago, no pasó, no sé atento Tartel, para donde iba, el Capi, le pone el freno, es un 5 para 2, porque uno de la raza, fastball, invita el pancho, Leo y Jota tocado, Jota solo, mal parado, Deco, penalizando la mala ubicación de Jota, solo queda Leo Moster, Insurus está, pero, no sé cómo decirte, Ema, 30 rondas adelantado, sabe todo lo que va a pasar, sabe todo lo que tiene Brabus en la mente, e Insurus, a una baja, a una expresión de la C4, de meter la ronda número 9, es increíble el trabajo del tiburón, y Leo que sí, va a cerrar el ángulo, va a esperar el Of Angle, va a buscar el Exifrag para soñar con una K, y pensar en la ronda que viene, donde Brabus va a tener economía, pero va ahora sí que intentar poner la primera ronda, porque Insurus se está arrasando del lado TT, le rompía justamente a Luka Capital, Leo que quiere dar peleas, está con el WNP, Uden que lo tiene encerrado, Uden, no, BK1, que se lo come de un bocado, ahora sí, el tiburón, con 4 en pie, permite el nuevo acero. Vamos a ver ahora si Brabus se logra levantar, porque por el momento Insurus, le está, como mencionabas, adivinando todo, encontrando los lugares exactos, no teniendo choques tan directos, y cuando hay choques directos, Insurus sale ganador, por el momento Brabus que no tiene impacto, un Brabus que se nota irreconocible, y ahora opta por un doble setup de AP, porque van a tratar de encontrar la lejanía, porque a corto rango, Insurus está siendo fuerte, está logrando vulnerar todo tipo de defensa que presenta Brabus, así que vamos a encontrarnos, ahora con Noxe, que quiere encontrar por la parte de fondo, y encuentra a Jota agresivo, por el momento Brabus es la primera agresividad que presenta dentro del partido, y ahora con el pie derecho, arranca esta ronda número 10, la de los dos dígitos, Brabus Gaming, que por el momento lleva la ventaja numérica, en varias oportunidades, creo que se ha presentado así, pero en manos de Insurus, que arranca con el pie derecho, BK1 que se quiere, y tiene la C4, y lo va a encontrar Kari, y le va a ceder el dispositivo, y ahora la ventaja es para Brabus, que va a tratar de encontrar su primer punto, en el partido, Deco que se filtra, Tartel, que prepara la lata, y es moquea, muy bien Brabus, hay cuatro jugadores, muy bien Brabus, por el momento, vamos a ver Pacwar, que va a caer, y se complican las cosas para el tiburón, nueve a cero, por el momento, Deco que se abre, Deco que conecta, pero no es suficiente, balamolo, Gooden que está por las espaldas, el C4 a la merced de Brabus, Brabus que no sabe de esto, claro, nadie está mirando las espaldas, Leo Monster, que podía insinuar algo, pero no, sigue Gooden, está visualizando a todos, está bajando, está haciendo tiempo, por eso Deco se tira para atrás, está esperando que labure, Leo Monster con la mira fina, Gooden que quiere, Kai que encuentra, y solamente queda Gooden que encuentra primero, quiere con el segundo, así puede llegar a concretarlo, Gooden que queda no se divida, están todos muy tocados, vamos a ver si encuentra o baja más, Gooden que encuentra, ahora se les cuenta, señoras y señores, ahora sí, Brasil, encuentra el punto número uno, nueve a uno el partido, Isurus todavía sigue liderando por ocho puntos. Bravo, sacó un poquito, ¿no? de esas cartas bajo la manga, primero proponiendo ese setup de dos a WP, y los dos en la parte de baños, uno larga y otro acelerando por la parte de banana, al fin y al cabo, Isurus como cae la duda, te intentan llevar un juego más tranquilo al lado de B, pero ¿qué pasa? la posición de Kai es letal, desde Reja con un ángulo y en más la AOEG, se permite una baja importante, BK1 tenía la C4, cae el dispositivo, Bravo pone el candado, e Isurus dependía mucho de una mira que coma la espalda, pero Bravo tenía mucha ventaja numérica, porque Deco había perdido liga, Bravo que retoma ritmo, es un 9 a 1, es mucha diferencia, Bravo volviendo a perder una ronda, va a caer en la economía rota, así que mucho cuidado, Leo que está adelantado, Wooden que creo que lo vio por lo justito, ojo con esto, busca el espacio, presiona Bravo, se cambia de ritmo, saltaba Wooden, se aleja ahora sí de la mira, los soldados, Woody, se mueve por la parte de banana, los timing que puede ser, bueno, no sé que lo va a ver, Woody que equivocan, no se encape, el capo no ha hecho el error, se manda para el 7, Kai que cortaba a Deco, volvía para atrás, fue algo que le dio a Buster, los 3 son constantes, pero la ventaja, es para el tiburón, Kai se tira a Noxe, que había encontrado la cobertura, jugando con el humo, va a asomar el capitán, encuentra uno, el segundo tiró a lo vento, pero que llega, mucho daño, doble para el capi, Tartel, que empezaba a complicar, corriendo para este 6 de B, dominan todo, Tartel que asoma, ve que a uno de memoria, le tira la ráfaga a los dientes, lo manda al dentista, se cuatro plantadas, y caen solo, increíble lo de Isurus, sí, sí, mucha, mucho, mucho protagonismo, por lo menos, mucha responsabilidad, en este caso de Wood, una baja que era, totalmente fácil, lo tenía de costado, ni siquiera, lo estaba targeteando, no lo estaba mirando, le erra de costado, no logra sentenciar la primera baja, a la escuadra de Braavos, Kai que descuenta por la parte de fondo, en el caso de que Wood, si hubiese llevado esa baja, era una doble baja para la escuadra de Braavos, y se asentaba un poquito más, pero bueno, por el otro lado, había presencia, Isurus que se filtra por la parte de Monster, planta la C4, y lo dejan solo a Kai, que fue el que encontró, con AUG, a una de las dos bajas, que obtuvo Braavos, pero bueno, el global, 10 a 1 por el momento, mi queridísimo Laysan, punto número 12, y hay una pausa, en este caso, que, bueno, para pensar, para ambos. es que, es un resultado, que nadie se esperaba, en estos momentos, hay que ser muy sinceros, no esperamos, que Isurus sea tan arrasante, es un equipo, que constantemente, le saca la oportunidad a Braavos, no le deja desarrollar su juego, la libreta de Jam, sino que, se tiene que adaptar, a lo que hace Isurus, ¿qué pasa? cada tanto, Braavos, tiene ventajas, pero Isurus, encuentra la manera, para reivindicar la situación, y se encuentra superior, si hablamos de miras, no estamos viendo a Braavos, que estamos acostumbrados, y si estamos viendo a este Isurus, que estaba antes, de tener estos malos resultados, en los últimos partidos, hoy Isurus, reivindicado, el tiburón, que sabe que está en una final, y necesita este ritmo de juego, veremos si esta pausa, Braavos, le permite retomar, y empezar a dar pelea, por lo menos, en el último tramo, de esta primera mitad. Así es, y nos metemos, en la ronda número 12, señores y señores, Isurus 10, Braavos Gaming 1, y bien, el cambio de rindo, me parece, sí, 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 van directamente, se van a filtrar el humo, van a vulnerar cualquier tipo de defensa, que quería plantear la escuadra de Braavos, en el primero que le pone segundo, en el primero que le pone segundo, en el segundo, en el segundo, doble baja para Isurus, la triple que llega, no, en manos de Tartel, doble también, en el tercer 3B, Tartel que descuenta, triple para Tartel, que hizo Muleki, triple baja para Tartel, con el aumento, Tortuga, Tartel, que le da un sueño, un respiro, a la escuadra de Braavos, señores y señores, encuentra Tartel 10 a 2, y Tartel que brilla, Tartel que dio pesadillas, desde la pistol, excelente, lo de Tartel, la mira, y lo dijiste vos, desde la pistol, dando que hablar, 4, se termina frenando, y suro, se no cambia ritmo, que parecía bueno, con una flash, que descolocaba el site, pero Tartel presente, la bestia, que le da respiro a los soldados, que descuenta, y con la oportunidad, de seguir peleando, que pasa, en caso de perder Braavos, va a sufrir lo económico, necesita mantener, de vuelta también, el setup de 2 a WP, van a ir para la parte de Baños, y Globos, Areciva, las mira de los Aupernoxe, se cae una de las letras, se quiere mandar a Kai, el capitán que lo acaba de ver, le pegaban a ambos jugadores, le tiraban para atrás, a un Kai, saca la información, Tartel, molestando por la parte de madera, era Kai, el que estaba Arecivo, por Sapo, Deco, descontando posiciones, para que sus compañeros, puedan avanzar, un Braavos, que no se tira tan atrás, en la parte superior, BK1, que prueba, BK1, repartida de lo lindo, se corre un poquitito, atacar a Isurus, ojo con esto, fuerte, fuerte, vamos a ver, por el momento, 5 contra 5, un poco disperso Isurus, utilidades que faltan, en la escuadra del tiburón, y vamos a ver, cómo ejecuta, en este caso, una habilitación, y bueno, Braavos que se reposiciona ahora, muy bien Isurus, entiende que la 2 AWP, está en la parte superior, se manda a Nox, muy solo, Tartel, prendido con la mira, cortaba la oportunidad, se mantienen los 3 jugadores de A, y se acomodan atrás del 7, los que quedaban en el 7 de BBK1, agachados, Deco, en el cruzado, ojo que se están moviendo, con la parte de C, salía, nunca hacía, cae Deco, lo que hace el vuelo, Budi queda pelea, salió Tartel, la dole nuevamente, la mira de la tortuga, enloquecida, Facu solo, en el 1 para 4, tiraba, no encontraba, Tartel presiona, 1 de vida, lo va a encontrar, Tartel tiene 4, cae en 2 rondas, se parte 8, multa bomb, la mira de Tartel, 3 a 10, Bravos, dando pelea en los tramos finales, de la primera mitad, y de vuelta en la pierna, en los zapatos del tiburón, no, no, Tartel, una locura, una locura Tartel, dos rondas, que son para Bravos, que llevan, y llevan el punto número 3, un, bueno, un Tartel realmente imbatible, encontrando el punto justo, se le alinean los planetas, le está saliendo todo a Tartel, realmente, felicitaciones, en este corto plazo, ¿no?, de mapa, de Overpass, recordemos, pick de Isurus, a continuación, una vez que finalice este, a jugarse Ancien, seleccionado por Bravos, así que, por el momento, Leo Monster que pide habilitación, la habilitación de Tartel, Leo Monster que encuentra, BK1 que cae, y ahora, a Bravos que juega de manera lesiva, se da un poco de espacio, Wood que se filtra por la parte de baños, y quiere encontrar ese punto número 4, señores, señores, clearé a todo, Kai que lleva por las espaldas, mirá la apuesta de Bravos, eh, Bravos con 4 jugadores en el side de A, porque Leo Monster ya está por la parte de liga, y ahora el que va rotando es Kai, que recién venía a desmoquear la parte de Monster, una situación complicada a nivel económico, Isurus con Pistol, tiene chaleco, sí, pero hay una sola Aka, que es la de Deco, así que bueno, a ver Lisa, ¿no? ¿Qué pasa? Ojo Leo Monster, tiene todo el cruzado de sapos, ya se fueron acomodando tanto Kai como Tartel, y acá es lo importante. Así es, Leo Monster que localiza el primer botín, encuentra primero, queda con el segundo, queda con el segundo, pero, que era Deco, que con el Aka lo dejo, estaba, que queda muy tocado, va a saber si logra traer, pero no, a pesar de estar tocado, se lleva una baja más, situación de 3-B-3, por el momento, cae la de Deco, y Neko, Neko, que Neko, se hace fuerte, pero Jota, también, no se queda atrás, y encuentra una baja más, señores y señores, 3 bajas para Deco, Paco, que por el momento, no logra encontrar ningún tipo, de rival, y todo, enemigo que se cruza por la mira de Deco, es pulverizado, vamos a ver cómo termina esta ronda, por el momento, Gravos, con dos bajas de Leo Monster, con otra de Jota, que está vivo, y va, a Deco, encuentra el 4K, Watt, que ahora cae, situación de Clash, 2 de vida, Jota, es el A, es de Deco, o directamente Jota, que le corta las alas, y Zulus 11, o Bravos 4, vamos a ver, ahí en el chat, se vuelven locos, así es, tienen K619, 1619 en HD, y en Direct y Vigo, vas a poder ver esta definición, de Deco, de Jota, ahí está, Jota que se abre, Jota que lo vio, no, Jota no lo vio, así que va a tener que pinchar, por el momento, pincha Jota, no lo esperamos, de Deco, de Deco, 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 señores y señores, Deco, pon el punto número 12, se lleva el Ace, el tiburón mayor en este caso, ventaja para Isurus, y puntazo de Deco, excelente, lo de Deco, el Ace, dos de vida, se plantó con todos, con poco y nada, y consiguió un montón, por favor, yo no sé cómo está la gente, pero necesito que me lo digan, usando el Jata de la Liga, Pro Direct TV, el partidazo que estamos teniendo, Isurus arrasando del lado más complicado, en Overpass, está bien, hay que ver cómo está Bravos del lado, Teté, pero Isurus está comiéndose el mapa, Bravos está muy golpeado, y no puede hacer pie, última ronda, a forzar en el a todo o nada, presión para Cemento, Leo, y presiones Liga, de parte de Jota, no hay ONP, Noxe, al humo, con la Galil, en búsqueda de la baja, se abría sin latas, el jugar Noxe, de confianza, Tadeco, con la G47 para larga, Unisurus que va a empezar a llevar el juego para este 7 de A, ojo Liga, que no hay nadie para cortar, Budi va a quedar infiltrado, en este movimiento del tiburón, y Leo Monster ya de recepcionista, por la parte de Zay, cantaba lo de banana, esto Budi lo puede aprovechar, ojo que se manda a Noxe, la otra mano, el cape, no perdona, huelan dientes, 5 para 4, Zay está abierto, ojo a la espalda, que es lo importante, presiona para el suero, Jota subiendo agachado, es cuestión de timing, lo ve Noxe, encuentra la cabeza, le pega 8 de vida, que se retira Jota, a la espalda, estaban pegando, también le pegaban shiteando, ojo a Noxe, se mete la vida, Jota, empareja todo, y a partir de ahora se puede complicar, el retake, planta BK1, vamos a ver por donde intenta el equipo de Bravo, si quiere asomar una Deco, otra Deco, la triple de Guden, Deco que ahora sí confirma el triple kill, y Zuru como loco, asegurando el primer lado, el cambio de lado presente, y por favor lo que están jugando la gente del tiburón, ¡Uf, uf, Deco! ¡Qué fino! ¡Qué, qué, qué rondón! ¡Qué buena mitad! Ya la ronda número 14, fue una locura de Deco, no, 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 entre los dos equipos, momentáneamente, el partido como está así, destacó para Bravo a Tartel, destacó para Isurus a Deco, realmente un partido de locos, una ventaja numérica de Isurus, que es abismal, 11, mirá la cuenta que hago, qué locura, ya a estas alturas estoy complicadísimo, son nueve puntos que le lleva Isurus, y Bravo tiene que soñar con la pistola, para no tener un pie afuera, de este primer mapa. Es que si perdés la pistola anímicamente, de parte de Bravo se va a de caer, va a de caer mucho, y necesita esta pistola, porque lo dijiste, es perder la pistola, y son posiblemente tres rondas, o dos que se te van a escapar, Bravo se está siendo sorprendido, por el trabajo de Pini Locomotion, y las miras de las cinco bestias, que están presentes, así que bueno, mi querido Laysan, arranca, el segundo lado, en este caso, vamos a ver cómo, cómo mete el cambio de ritmo, Bravo, que por el momento, arranca por la parte de Liga, empiezan a correr por baños, y quieren dominar, el que está ahí para defender es Uden, y llega el backup, y la cobertura, fastball con las habilitaciones, que son buenas, y ya tenemos, el contacto directo de BK1, que pone una, BK1, que quede con la segunda, no, 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 que descuenta, Isurus con el cruzado, que es excelente, Wood, que logra con la Glock, llevarse, a uno de los players de Isurus, BK1, que se lleva, BK1, que quiere el 4K, y no se lo impide, no se lo deja, mejor dicho, se lo impide, 13 a 3, Isurus con la pistol, se hace fuerte, no, no, increíble Isurus, dos cosas para marcar, primero la habitación para cemento, no, checando el mapa rápidamente a Bravo, no dejándole el tiempo de reacción, y después, un cruzado que es oro, ¿por qué? porque constantemente estuvo baiteado Wooden, Bravo nunca se esperó tantos jueces en esa idea, eso, le juega una mala pasada, y Isurus se queda con la pistol, Bravo que dice, no podemos hacer antico, porque si lo perdemos, son tres rondas, quedamos en el pre, map point, y eso nos puede complicar, por eso, alguna de Kaka Soma, solo la de Woody, Isurus, que tiene que jugar tranquilo, necesita meter esta ronda, Bravo sabía que tenía que prestar el eco, porque sería el map point justamente, de Isurus, un overpass, excelente, pick del tiburón, ancien, pick de Braavos, así que, vamos a ver qué pasa, Deco, bajando el gol a deto, caía bien, Tartar y Jota, los que sufrían de esa pokebola, pero, no terminaban cayendo, ojo en Tupac, que hay presencia, todo Braavos Gaming, se acomoda en la parte superior, así es, bueno, obviamente, hay individualidades de cada uno de los jugadores, pero, bueno, vamos a ver por las espaldas que llegan, ojo, ay, ay, que hay muchas, miras acá a Jota, que se manda a pegar cabeza, BK1, que tiene que ir a prefire, está baiteado su compañero, cruzó, que puede ser bueno, mirá, power, nunca sabían de él, 1, 2, 3 y 4, el señor Facu, que aprovechó la jugada, que le decimos bajo el título de la Leo, baiteó la casilla, BK1, solamente Woody, que viene, BK1, que lo recibe con todo el gusto, 14 a 3, y Zurus, está como si fueran el tiburón blanco, en pleno océano, duele esto en Braavos, si, si, duele en este en Braavos, y lo que venía mencionando, previo a que se venga el 4K de Facual, y obviamente que lo cierre BK1, el trabajo, en este caso del Capi, de Noxe, al orientar a Zurus, a llevarlo por el sendero correcto, un Zurus que ejecuta de manera perfecta, los timings, una vez que Zurus se encontraba en situación complicada, pegaba en la vuelta, este trabajo que se ve por las internas, las calls que van llegando, realmente es un juego colectivo, que juegan realmente muy bien, el destaque a nivel de PE hoy, o por el momento en este mapa, se lo lleva Deco, y luego, vamos a ver si Tartel logra ser tensión, y no, y era Noxe, que veníamos hablando recientemente, que quedaba en 48 puntos de vida, y a la espera ahora, en estos últimos, 90 segundos, a ver si Zurus llega a su punto número 15, si Braavos logra descontar, y Noxe que se agachaba, y Noxe que, a pesar de estar tocado, lograba llevarse la vida de Tartel, un Tartel, que quiere, un Wood, que va, y Wood que se abre, pero claro, no va a encontrar a nadie, porque Noxe inteligente huye, Wooden que sufre, Jota que quiere, y Leo Monster que se nos lleva el protagonismo de la cámara, para piquear SS4, está muy cerca Noxe, y en este caso, el mismísimo Jota, así que, últimos 60 segundos, ¡Ay, ojo! A ver, ¡Encontraba a Noxe! y Leo Monster lo sentenciaba, lo encontraba, el último que queda en el SAIDA, es Factual, y Zuru es que no rota, por el momento, ahora sí, pidió backup de Deco, ahí está, ok, ok, no hubo daño, creo que se yo a pedir, como que está valiendo la ronda, no entiendo qué está pasando, me mata la duda, a mí también, parece que vale, más, sí, vale, obviamente que vale, le va a mostrar que quiere, le va a mostrar que encuentra, sentencia, Dorek, para él, trece, él no, en contraba jota, y Guden que queda solo, por las espaldas, se encuentra, importantísimo esto de descontar, a pesar de estar muy lejos, a nivel económico, sufre Braavos, y mira la economía que tiene, va a tener que dropearse entre ellos, y obviamente con economía, todo se le va a complicar, 14 a 4, Braavos, vuelve a ganar. Me quedaba la duda, de Faswell es larga, se quedaba con esa baja, y era otra historia, tal vez Braavos, que lo ha encontrado, trabajando de manera desprolija, pero con buenas bajas, que les permitió sorprender, Onisorus, que hasta en cierto punto, jugó con desventaja, porque tenía MP9 y famas, no estaba cómodo, ojo con esto, solamente en Oxy, con ADO le ve, el capitán, que va corriendo a buscar, un contacto rápido por globos, y pura pistol, pensando en la ronda que viene, ojo la doble de esto, el capi, que mantiene, mira lo ve pasar, no le pega a Tartel, cerca Budi, para cortar Leo, alzándole, hay un tótem que lo está esperando, Leo Monster, que por ahora lo va a ver, el timing que es bueno, Deco era el sorprendido, en ese movimiento, al lindo de Leco, el señor Leo, Tartel que elimina, Leo la doble, Gudin al descuente, una K que se puede capitalizar, pensar en la ronda que viene, pero me parece, que nos tiene que decir algo, Kaijé, vamos a ver si puedo, Gudin que saltas, de esto es buena, Kaijé que frena, ahora en baños, Noxe, con la mira, no Budi, el que encontraba superioridad, el que se impone, el que crea la chance de plantar, un Braavos, que Emma tiene que mantener, este ritmo de juego, para soñar en la remontada, o en caso de Kalisurus, en un posible overtime, si, si, creo que le va a venir bien, esta ronda a Braavos, obviamente para afianzarse, un poquito más, el virus a nivel económico, está bien, va a poder comprar, a WP, va a poder, bueno, a excepción de Noxe, que sacaba un Bui, pero bueno, 14 a 5, ronda número 20, primer mapa, recordemos, un gran saludo, a Rilly, uno de los, por el momento, pocos verificados, que hemos tenido, hasta el momento, que han interactuado, con nosotros, en el chat, con la gente, pero bueno, 14 a 5, Braavos, que sigue, y quiere seguir sumando, que no da el verso a torcer, tratando de estabilizarse, de encontrarse, no, de este lado terrorista, un lado CT, que no ha sido el favorable, para ellos, y por el momento, cayó mal, pero no también va a apagarse toda, no, no, ahí está, pero Nartel, se queda ahí, en el pixel, de la smoke, y un Isurus, que por el momento, presenta, dos jugadores, en el side de A, uno por fondo, otro desde baños, que bueno, ya está retrocediendo, y luego, uno desde redonda, otro desde madera, y otro sacando información, desde agua, era Gooden, que saltaba, y es Braavos, que por el momento, está planificando, alguna entrada, mi querido Laysan. Sin defuse, en caso de que Braavos plante, puede ser una complicación, para Isurus, algo que le juegue en contra, y a la vez, Un Isurus, que juega el sitio, juega atrás, bien bien defensivo, dejando de que Braavos, desarrolle el juego, y que los van a esperar, firmes en los sides, un Braavos, que de momento, no tiene una decisión clara, porque la seguridad, está lejos de sus jugadores, pero que creo yo, que van a intentar, desarrarse para esa idea. Así es, tiene que sacar información, y la encontraba, en manos de Deco, que va a ir directamente, esa flash, para, por lo menos, llamar la atención, ¿no? Y un Braavos, que está partido, vienen por baños, y por baños, podrían encontrarse, la WP de Fastball, que ya va, obviamente, simplemente anular, esa zona, con ese humo, habilitación, va a Tartel, que va preparando la lata, Braavos, que me parece, que está decidido, entrar al side B, es un fake, ya hay Zulus, que rota todo, lo dejan completamente, solo a BK1, en este caso, va a tratar de encontrar, y obviamente, con salida, tenemos a Deco, que está muy tocado, va a tratar de llevarse, la baja, a la escuadra de Braavos, Deco, que quiere encontrarse, lleva uno, a pesar de estar tocado, BK1, antes de caer, se lleva la vida de Leo Monster, Jota, que entra a Dea, situación de 4 contra 3, y duro para el momento, que sufre, Backwall, y va a plantar Tartel, la hace 4, y quedan 40 segundos, situación de post plan, para la escuadra de Braavos, se encuentra a Tartel, y ahora el humo, para, con salida, que se va a disipar, Tartel que quiere, Tartel que encuentra, Tartel que corrige, Tartel que no puede, porque Nox se lo descuenta, situación de 1, B2, y Nox se que quiere, pero cae, que lo cierra, señores y señores, 14 a 6, Braavos, vuelve a la victoria, y saca 3 rondas, en consecuencia, Braavos, jugando espectacular, de este lado, demostrando, un nivel de mucha paciencia, vuelvo a repetir, algo que hizo Isurus, de su lado, la tranquilidad, está, pintando para bien, y Tartel, vuelvo a repetir, el jugador que está destacando, el jugador que está salvando, las papas, en situaciones, complicadísimas, en este caso, la derrición, donde Tartel, tenía la oportunidad, o de caer, o de permitirse la doble, respondía bien, ante una apertura de ángulo, de parte del tiburón, al fin y al cabo, es un camino muy largo, que tiene que matar a Braavos, y que por ahora Isurus, una ronda rápida, una ronda al descarte, una ronda donde van a intentar, por lo menos, que no plante el equipo rival, y quien dice, tirar algunos Budi, recuperar, vamos a ver, la economía pensando, para que viene, Fastball que va a llegar, bastante cómodo, con su lado de PP, con latas, todos en fin, van a llegar cómodos, para la ronda número 22, un Isurus repartido, en la parte superior, y me gustan estas tres miras, que tendrán que marcar la diferencia, Budi, a la espera, ojo como se van a abrir, Budi que acaba de localizar, Tartel, cerradito, Tartel que puede estar metido, arranco Budi, se arma Tartel, el cruzado que es fuerte, Budi la doble, Deco descuenta, Noxie también, es un tres para dos, Deco que pega, de corto, movimiento lindo, de cadera, para que Tartel sufra, se van tirando para el side A, ojo que se acomoda Noxie, no hay armas para él, y se fue para él, empezando a tirar para allá, pero Tartel, otro freno más, en la cara de Deco, tres para uno, cuando un Noxie tiene que ir, a morir rápido, a ver si puede evitar el plan, por lo menos, si, si, por el momento, Bravos que está fuerte, en una situación de Eco, donde Isulus lastima un poquito, si cae Tartel, sería ideal, descontar tres buis, pero bueno, como lo veas mencionando, ya en la próxima ronda, pensamos un poco más, y Noxie que encuentra, Tartel que está tocando, y ojo porque Noxie quería NT, para él, Kai que logra cerrarlo, 14 a 7, descontó buis, rompió un poquito la economía, excelente lo de Noxie, y bueno, nos metemos en el punto número 22, un partido lindo, pero que ojo Isulus, no está encontrando pie, una oportunidad enorme, mucho buiado, le pelatas, de Fuse, de todo un poco, como la están pasando, muchachos, ustedes ahí en el chat, también los alejaste, la línea proletiva, que seguramente la pasa, va a estar aprovechando, bueno, sus comentarios apareciendo en pantalla, ronda 22, bravos, jugando bien, y Isulus que necesita ahora, meter un frenito. Así es, yo tengo, este partido me genera muchas preguntas, ¿no? De qué va a suceder, qué es lo que va a pasar, y como viene Diego Corol, yo también les voy a decir a ustedes, que hagan preguntas, que nos dejen las preguntas en Twitter, que nos dejen las preguntas acá en el chat, para hacerle a Diego Corol, en este caso, conductor en DirecTV Sports Gaming, ¿no? Así que, para ustedes, todas las dudas que tengan, si son seguidores del canal de DirecTV, obviamente, poder hacerle cualquier tipo de preguntas, si las va a estar haciendo, nos pueden arrobar en Twitter, nos pueden, obviamente, mencionar acá en el chat, pero bueno, la duda, me la voy a tener que sacar en esta ronda, ¿no? En el punto número 22, a ver si Bravos encuentra su punto número 8, o si Isurus, también, logra escalonarse al punto número 15, yo estoy ansioso de que termine este primer partido, para cualquiera, ¿no? Para Isurus, o para Bravos, pero estoy ansioso para que venga Diego Corol, ¿vos lo estás? También, sí, ¿por qué no? La palabra de la experiencia, y a ver qué opina, ¿no? De este gran partido, entre también el clásico de DirecTV, Uy, ojo con esto. Así es, y encontrado a Beca 1, la primera, Diego Monster, que caía, y ahora Wood, que se abre, que quiere encontrar, y por lo menos, igualar la situación, ronda número 22, 40 segundos en el reloj, y el 80% de Bravos, ahora en este caso, ¿no? Por la parte de fondos, shifteando, caminando, se filtra directamente, ahora Kai, para la parte de baños, hay uno por H, ¿no? Ojo al totem, ojo al totem, es Wooden, que está ahí, se uspean los muchachos de Bravos, Noxe, que ahora quiere, Noxe, que va a encontrar, sí, encuentra a Noxe, y se va directamente toda la vuelta, Noxe, que quiere, habilitación donde Tartel, y se abría, pero no encontraba a Wood, que clava fino, para la parte de baños, y encuentra, señores y señores, Tartel que suma una más, encuentra a Wood, que salva, y queda muy poco tiempo, queda muy poco tiempo, y va a plantar a Deco, y Beca 1, que ahora tienen que resolver, están todos muy tocados, los players de Bravos, y Deco que se abre, y Deco que encuentra, y ahora se pone todo en igualdad de condiciones, ventaja, en lo que tiene que ver el sistema de salud, para Isurus, Beca 1, que ya localiza a nivel sonoro, y encuentra el mismísimo Tartel, la tortuga que se filtraba por el humo, y ahora queda uno más para las espaldas, que es Jota, que lo va a agarrar directamente, desprevenido Beca 1, pero Beca 1, que mira para la parte de baños, se abre para la H, pero no encuentra, y ahora sí Beca 1, se hace fuerte, y en la 22 Isurus, el tiburón, vuelve a firmar la ronda, el contrato es de ellos, 15 a 7, ay por favor, se respira, los nervios que vi ahí, de varios del chat, yo también, sintiendo, viviendo, disfrutando, una final digna, partidazo que estamos teniendo, y espectacular lo de Isurus, y también lo de Bravos, que en un momento parecía, que le sacaba el bocado de la boca, al tiburón, en ese 4, bueno 5 para 4, porque había matado Beca 1, 1 en cemento, era bueno el rodeo, era bueno la posición de Guden, muy bien parado Nox, siempre confiando en la mira de sus compañeros, y un Budi, que parecía que cambiaba la historia, aparece Budi, pero parecía tarde, Isurus, en la oportunidad de tramitarlo, de cerrarlo, vamos a ver qué pasa, el momento para Zappo, la lesión, Buden, creando espacios con este humo, va achicando el tiburón, a destiempo jugando a Kai G, Tartel, con la Mac 10, esperando el posible adelantamiento, por la parte de Plaza, o Fuente, J, pegado en el humo con Leo Monster, una sorpresa, que puede jugar una mala pasada, para el tiburón, Budi, preparaba bien Dekomor, estando con el antiflash, vamos a ver la entrada, otra flash, más corta oportunidad, Isurus, se quiere mandar las tres miras, ojo el tiburón, que tiene planeado acá, Nox, que rotaba, Molotov, que para la jugada, que G con la primera, Kai Guden, dos tocados, Leo, que tradea, Leo, que devuelve con la misma moneda, ese ventaja, numérica, BK1, cortando el cemento, se quiere abrir, apertura de ángulo, no, por ahora no, el humo, crea el espacio, Leo le devolvía, para que BK1, no asome, reacciona Tartel, para la cabeza, cae Paco, BK1 que prueba, reparte para todos, pero no hay oportunidad, va a hacer la ronda, para Bravo Gaming, un BK1 que intentó, que constantemente, le evitaron que asome, y Bravo se aprovecha, con la mira de Leo, Kai G, Tartel, la oportunidad de meter la octava, BK1, es la mejor opción, vamos a ver, cómo va a acompañar, al equipo de Isurus, el equipo de Pino, es la que viene, además. Así es, ocho puntos, le restan a Bravo, para encontrar la igualdad, en este caso, para llevarse el overtime, el primer mapa, no tiene margen de error, no puede tener un margen de error, en este caso, Bravo, ahora se acorta, se actualiza el marcador, si eran ocho, ahora son siete, así que, Isurus también tiene siete chances, para cerrar el mapa, previo a irse un overtime, así que, vamos a ver cómo lo resolvió Isurus, a nivel económico no está bien, guarda el bui de BK1, veremos, en el transcurso de la ronda número 24, cómo se va a poner partido, porque Bravo, cuando llegue a los dos dígitos, si es que llega, se va a poner firme, y Isurus, puede llegar a complicarse, da miedo Tartel, lo ha demostrado, en la primera ronda pistol, que tuvimos, en el side B, y ahora también presente, en este siete, ojo el ritmo rápido, para sapo, así es, por el momento, presencia BK1, que pide el boost, claro, saca la info, y obviamente, se tira para atrás, ¿no? un boost, que era para sacar info, un Tartel, que clava por la parte de fondo, adelantado, tenemos a dos, ¿no? tenemos a Factual, y tenemos a varios, los Deco, que se planta, por la parte de redonda, vamos a ver si, logra sentenciar, Jota, que se lleva una, caja numérica, para Bravos, 5 contra 4, que se transforma, en un 5 contra 3, porque Tartel descuenta, y por el momento, Noxy, que pone, ¡uy la bala! y quiere otra, Wooden, escucha, pero no sabe que se va, BK1, que descuenta, una baja más, por el momento, señores y señores, Sky que va a buscar, el peligro, Noxy, que se acerca, encuentra a Wooden, encuentra también, perfecto, Isurus, ¡OJO! BK1, que se lo lleva, y en la situación, donde Isurus, estaba muy complicado, logra hacerse fuerte, lo dejan a Tartel, solo, Tartel B3, y me parece, el Izan, que es una partida, muy favorable, para Isurus, en este caso, todavía queda, que Tartel, apoya el C4, en el suelo, si es que llega, o Wooden, se lo impide, Tartel que quiere, Tartel que avanza, lo vio, eh, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, quedan 20 segundos, no pide rotación, y Tartel, que va buscando, da poquito, va a encontrar, por el momento no, esmoquea basura, planta en default, ya pide el backup, a Isurus, es jugar juntos, y lo va a encontrar, el Pueblo, señores y señores, primer mapa, para Isurus, el mapa que seleccionaron ellos, el mapa, donde se lo lleva, por 16 a 8, el tiburón, lo escogieron, lo ganaron, a jugarse, la distancia, el dao,